Música Amables televidentes, muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes que desde hoy nos ven por el canal institucional de 8 a 8 y 15 pm. Con toda la información de las cesantías, el ahorro, la vivienda y la educación. Soy Juan Guillermo Ríos y estos son los titulares. Hoy en FNAHORRO TV Noticias. Las cesantías en el FNA se convierten en vivienda y educación de calidad. La campaña denominada Todos Vamos para el FNA avanza con gran éxito por todo el país. Este es FNAHORRO TV Noticias, el informativo de los ahorradores del país. Acompáñenos. Desde los primeros días de este año, el Fondo Nacional del Ahorro viene desarrollando una estrategia con todos los trabajadores del país para que trasladen sus cesantías a la entidad y así se transforman automáticamente en vivienda y en educación. Desde este martes 21 de enero, el Fondo Nacional del Ahorro implementó una carpa de atención en la localidad de Chapinero, más exactamente en la calle 72 con Carrera 11. Iniciativa que hace parte de la campaña de traslado de cesantías que adelanta la entidad en Bogotá y demás oficinas de atención a nivel nacional. Esta oficina móvil ha sido aprovechada por las personas que laboran o viven en esta zona de la ciudad, quienes resuelven sus inquietudes y realizan trámites con el FNA de manera ágil y cómoda. Nos facilita mucho el trabajo, puesto que yo trabajo acá cerquita, entonces en un momento uno puede venir, averiguar, consultar, pues cosa que uno puede hacer dentro del horario laboral. Para los que estamos trabajando en este sector, no tenemos que irnos hasta las sedes que ustedes tienen. Acá me parece muy práctico y muy rápido, a la hora de la verdad, porque si uno quiere hay una de esas en los papeles. Esta sucursal estará en la calle 72 con 11 hasta el próximo 24 de enero. No deje pasar la oportunidad de transformar sus cesantías en vivienda y educación con el apoyo de la entidad que incentiva el ahorro como modelo de progreso. Conozca próximamente las rutas de carpas móviles por medio de este informativo. La carpa del ahorro de la calle 72 en Bogotá viene funcionando desde hace varios días y son miles y miles de bogotanos que se han acercado allí para trasladar sus cesantías. Miremos esta historia. En la carpa del ahorro FNA, que está ubicada durante esta semana en la calle 72 con carrera 11 esquina en la capital del país, más colombianos siguen optando por la entidad al trasladar sus cesantías, de esta manera convertirlas en vivienda o en educación. Proyectos que son apoyados en muchos de los casos por los empleadores, tal y como sucede con la señora Nelly Fernández, quien por petición de su empleada decidió trasladarlas al FNA, asegurando que como ella todos los empleados del país deberían asegurar el futuro de sus empleados con las garantías que brinda la entidad. Me parece muy bueno que todos los empleados se hagan a sus casitas y que puedan tener un ahorro para su casa, que es lo mejor. Todos los empresarios deben trasladar a sus empleados al Fondo de Ahorro Nacional, ¿sí o no? Porque es una maravilla. Gracias al apoyo de su empleadora, Marbel Polo a partir de ahora visualiza un camino más claro que le llevará a hacer realidad el sueño de tener casa propia. Todos debemos tener un sueño, nuestro sueño es tener una vivienda propia, entonces en el fondo la conseguimos. De esta manera el sueño de muchos colombianos sigue sumándose a las cifras de la realidad de poder acceder a la educación y a una vivienda digna. Por ello, si usted aún no toma la decisión de trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, tiene hasta el próximo 14 de febrero. De manera alterna a la carpa del ahorro de la calle 72, los bogotanos encuentran en las diferentes estaciones y portales de Transmilenio un estanco en personal del Fondo Nacional del Ahorro que lo atiende a usted de manera oportuna y precisa para que traslade sus cesantías a la entidad. Esto hace parte de la campaña Todos Vamos para el FNA. Todos Vamos para el FNA es la campaña que tiene la entidad con miras al 14 de febrero, fecha límite para el traslado de las cesantías de los trabajadores. Esta iniciativa se realiza en diferentes estaciones y portales de Transmilenio. Aquellos usuarios de este sistema de transporte cuentan con un stand del FNA donde podrán resolver sus inquietudes y realizar trámites con la entidad. Consiste en el traslado de cesantías del 2014 y de la afiliación para el ahorro voluntario contractual. Ya varios capitalinos se han acercado a estos puntos y se han beneficiado del servicio que allí se presta. Ahora que está la posibilidad de acercarse al Fondo Nacional, pues aprovechar. Es una manera de llegar a la gente, de incentivar al ahorro y pues el hecho de que esté acá significa que abarca una gran cantidad de población que muchas veces de pronto no ha pensado en ahorrar. Con esta novedosa estrategia, el Fondo Nacional del Ahorro busca mantenerse en el primer lugar en el recaudo de cesantías por cuarto año consecutivo. ¿Y usted para dónde va? ¿Y su vivienda? ¿Y su educación? ¡Camine! Todos vamos a trasladar nuestras cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, quien nos las transforme en vivienda y educación. Siga la corriente. Traslade sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro antes del 14 de febrero y transfórmelas en vivienda y educación. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Las cesantías son un ahorro de vital importancia para todos los trabajadores del país. Por ello, les brindamos acá información sobre la mejor manera de invertirlas en el Fondo Nacional del Ahorro. Las cesantías se deben considerar como un ahorro que brinda al trabajador una mayor tranquilidad en situaciones complejas como el desempleo. Se recomienda que no sea utilizado para su consumo diario, sino por el contrario, sea una inversión que permita estabilizar los periodos donde pudiesen quedar cesantes. Durante el 2013, el 34% de los retiros de cesantías fueron utilizados como mecanismo de protección en momentos de desempleo, propósito para el cual se creó este instrumento hace cerca de 10 años. Si usted como trabajador mantiene sus cesantías en cuenta individual, obtendrá una mayor rentabilidad. En los últimos cuatro años, el Fondo Nacional del Ahorro ha venido desarrollando unos productos muy bien adaptados, muy bien ajustados para que el trabajador de Colombia que ahorra y que invierte sus cesantías tenga acceso a una vivienda más que digna, una vivienda con muy buenas características. Esperamos que antes del 14 de febrero los colombianos atiendan la invitación del Fondo Nacional del Ahorro para que se realice el traslado de esta prestación a la entidad. Acérquese a cualquier punto de atención a nivel nacional o ingrese a www.fna.gov.co. Allí encontrará la información pertinente. Si el propósito de este año, 2014, está focalizado en su educación o en la de sus hijos, o en la educación suya y de sus hijos a la vez, quiero comentarles que el Fondo Nacional del Ahorro tiene numerosos convenios con las mejores universidades del país para su formación profesional. Teniendo en cuenta que inicia un nuevo año y que cientos de colombianos se proyectaron iniciar o continuar sus estudios, entidades como el FNA y la Universidad EAN están contribuyendo a través de sus alianzas para facilitar soluciones para acceder a la educación superior. Este año la universidad dispuso nuevas oportunidades con el fin de generar mayor apoyo a los colombianos que decidan optar por alguno de los 62 programas académicos que tiene disponible la entidad. El Fondo Nacional del Ahorro puede tener acceso a todos sus colaboradores y todos sus partícipes. Tenemos tres doctorados, tenemos 10 maestrías, tenemos 27 especializaciones y el resto en pregrados. Es por ello que los colombianos, sin importar el estrato y que hayan confiado en el ahorro a través del FNA, tendrán la garantía de iniciar su educación superior, ya que para ello la entidad ha procurado realizar alianzas en pro de sus ahorradores. Nosotros tenemos un descuento especial para aquellas empresas e instituciones en las cuales tenemos vínculos y además tenemos otro tipo de financiaciones. Es importante resaltar que estos beneficios están dirigidos a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, pero también a su cónyugo o compañeros permanentes, hijos y otros familiares. Si usted quiere conocer más detalles sobre estos convenios, puede ingresar a la página www.fna.gov.co. En toda Colombia son miles y miles los jóvenes que ya tienen sus cesantías gracias a la estabilidad laboral. Pensando en su futuro, el FNA invita a esta población de jóvenes para que trasladen sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, porque es aquí donde sus cesantías se convierten automáticamente en vivienda y en educación. De acuerdo con cifras del DANE correspondientes al trimestre de agosto-octubre de 2013, cerca del 51% de los desempleados totales del país eran jóvenes entre 14 y 28 años. La tasa de desempleo para este segmento alcanzó un 14,8%, frente a un 8,6% para el resto de colombianos trabajadores. Un estudio económico realizado bajo la dirección del Banco de la República en Medellín demuestra que la población joven es mucho más susceptible a perder sus puestos de trabajo. La investigación concluye que cada año cerca del 20% de los jóvenes de 24 años sin educación superior pierden su empleo. Es por esto que durante esta época de traslado de cesantía se recomienda que los jóvenes colombianos que gozan de un empleo formal piensen en tener esta prestación como un ahorro. Invitamos a los trabajadores colombianos para que realicen el traslado de sus cesantías a la entidad y así puedan mejorar su nivel socioeconómico, adquiriendo bien sea vivienda o educación. A continuación tenemos para todos los televidentes nuestra cápsula de las cesantías. María del Carmen es una bumanguesa echada para adelante que cumplió su meta por medio de la cultura del ahorro. ¿Por qué optó por ingresar al FNA? ¿Cómo se siente de adquirir su vivienda gracias al traslado de sus cesantías? Saber que uno va a pasar los días, todos los días, unos años pagando un arriendo, igual uno aquí sabe que algún día, día menos pensado, ya le queda la casa a uno, que ya es la casa de uno porque ya, yo me siento muy feliz aquí a la verdad. Usted, al igual que María del Carmen, también puede ser parte de la gran familia FNA. Recuerde trasladar sus cesantías y poder obtener grandes beneficios. Colombiano, recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro trabaja por usted y su familia. Traslade sus cesantías al FNA antes del 14 de febrero de 2014. Estas se convertirán en vivienda digna y educación de calidad. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. En la historia FNA de esta noche, tenemos al señor Jorge Enrique Reyes. Él trabaja en el sector de la seguridad y tomó la decisión de trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y ya cuenta con su vivienda propia. Esta es su historia. Soy de Sobatá, Boyacá. Mi familia se conforma por mi esposa y tres hijos. Soy del Fondo Nacional del Ahorro por medio de un compañero que ya había adquirido su vivienda por el Fondo. Él me comentó y me pareció muy buena idea. Me trasladé al Fondo Nacional del Ahorro y gracias al Fondo ya tengo mi vivienda propia. La vivienda me costó 40 millones de pesos, el cual tenía unas cesantías en el fondo para completar y un ahorrito que tenía completo para la vivienda. Un agradecimiento al Fondo Nacional del Ahorro, muy contento, muy feliz porque cumplió con mi sueño que yo quería tanto, tener mi propia vivienda. Invito a los colombianos, a todas aquellas personas que tengan la oportunidad, confíen en el Fondo Nacional del Ahorro, una entidad muy seria, muy cumplida y que hace cumplir nuestros sueños. Amables televidentes, hemos llegado al final de esta emisión que como siempre está dedicada al ahorro, a las cesantías, a la vivienda y a la educación. Los espero mañana a partir de las 8 en punto por el canal institucional con otra emisión de FNA, Ahorro TV Noticias. Recuerde esto, sus cesantías se transforman automáticamente en vivienda y en educación solo, únicamente acá en el Fondo Nacional del Ahorro. Les habló Juan Guillermo Ríos, feliz noche.